¿Por qué tengo miedo de mí mismo? ¿Por qué no disfruto hoy de cada minuto? ¿Por qué querría ser de un modo distinto? ¿Por qué vivo siempre lo que haré? Tanta cosa para motivarme Basta ya de maltratarme Dime, padre, ¿por qué no me quiero? Solo tu aprecio mata mi desprecio Hace oír lo que te gustó Que vea que me miras con pasión Que a nadie quieres tanto como a mí Soy pasión de Dios ¿Por qué no disfruto hoy de cada minuto?